¿Qué pasó? Claro, no, no, me citó una chica, una cita ciega, una cita ciega. Me dice, ¿cómo te voy a reconocer en la plaza? Me vas a mirar y vas a pensar, ojalá que no sea ese, hermano. ¿Qué pensó tu mamá cuando te vio, cuando era bebé recién nacido, te acordás? No, mi mamá no se internó para tenerme, se internó después cuando me salí, viste. Olvidad, si yo era placenta, a mí me dijo que tiraron del hospital, viste. ¿Te lo olvidás? No, no, en el amor no tuve, no tuve suerte. Me dijo una chica, vení a casa que no hay nadie, fui y no había nadie. Me dice un amigo, ¿querés venir una orgía? Le digo, ¿cuántos son? Si me dijo, tu mujer somos tres, me dijo.